¿Cómo terminó? Es Guardián de la Galaxia. Bueno, es que yo lo veía en valenciano. Pero no, no te estoy hablando de Guardianes de la Galaxia de Marvel. No. Te estoy hablando de la serie de animación de los 80 que mejor intro tiene de la historia. Y si no, rebátemelo. Por si no os acordáis, la serie iba de que en el año 2086 con la llegada de dos alienígenas a la Tierra que, como agradecimiento por haber sido ayudados, ofrece a los humanos la tecnología necesaria para desarrollar naves espaciales que puedan viajar por el ciberespacio. Esa ayuda permite que los humanos puedan explorar la galaxia y fundar colonias en otros planetas. Pero también permite que surja el crimen organizado. Y para luchar contra él aparecen los Rangers, cada uno de ellos con un implante cerebral que le otorga un poder especial. Tackeray Fox, el brazo biónico. Nico, las habilidades psíquicas. Doc, un genio científico. Y Ganso, un supersoldado creado con ingeniería genética que podía transformarse en quien quisiera. Este es el que más me gusta a mí. La serie era una space opera clásica con aventuras en planetas lejanos, extraterrestres y un malvado imperio llamado La Corona. Que quiere dominarlo todo. Eso sí, muy al estilo western, con caballos electrónicos. Era lo que más me flipaba de la serie. Pues bien, esta serie solo tiene una temporada de 65 capítulos. El capítulo 65 no es que sea un final per se. Diría que es un capítulo más. En este, la malvada reina quiere invadir Tarkon, un planeta en el que son contrarios al uso de la tecnología. Pero en él se encuentra el corazón de Tarkon, que es una tecnología alienígena con el poder de crear una explota de defensa militar imparable. Doc intenta convencer al rey de que lo que venera, como un dios, es un ordenador. Y que si no lo activa, acabarán invadiendo su planeta. Pero el malvado Zanek le ha comido la cabeza al rey. Doc consigue mostrar la realidad al rey convenciéndole de que active el corazón de Tarkon. Pero llega Zanek y se revela, y comienza una pelea por controlar esa tecnología. Un golpe de un rayo revela que Zanek no es otro que el malvado Skale Crow, que no sé cómo coño hacía, pero nunca moría. Llegan al corazón de Tarkon, pero al intentar activarlo descubren que no tiene energía. Por lo que el brujo que protegía el lugar decide ofrecer su energía vital. Fusionándose con la máquina y terminando de este modo, esta vez sí, con el malvado Skale Crow. Se activan las defensas y la corona pierde la batalla contra los Galaxy Rangers. Doc es tratado como un héroe y además se echa novia. Vamos, todo perfecto. Y así fue el último capítulo de Galaxy Rangers. La verdad, no te perdiste nada.